Este lunes en Quito se desarrollará la reunión entre el presidente de la República Guillermo Lazo y los alcaldes del país. El objetivo de este diálogo será abordar precisamente el tema de seguridad que agobia a la nación. También, Franklin Galarza, presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, participará en ella. 200 millones de dólares para infraestructura educativa es lo destinado para este 2022. Luego que el retorno a clases presenciales evidenciara al menos en la región Costa Galápagos que más de 151 instituciones educativas fiscales no podían funcionar por las condiciones en que se encontraban. En Palenque ya se entregó un proyecto inconcluso desde el 2015 y para septiembre de este año en Guayaquil, un plantel en Samanes, en espera desde el 2017, recibirá a más de 3.000 alumnos. Los niños y los jóvenes estudiando aquí y unos padres de familia que con empleo tengan la tranquilidad de que su hijo va a estar muy bien cuidado, muy bien formado, muy bien educado, con profesores de alta calidad. Es que el sistema educativo ecuatoriano está compuesto por 4,5 millones de alumnos. Pero con la pandemia de 2009, la deserción estudiantil alcanzó un alto número. Siete de cada diez estudiantes secundarios termina el bachillerato. Según datos del Ministerio de Educación, cerca de 120.000 alumnos abandonaron sus estudios en este periodo. Que ya trabajan para subsanar el abandono y rezago escolar, detallan. Iniciamos en enero de este año siete obras que han sido contratadas directamente desde el Ministerio de Educación con financiamiento del Banco Mundial. Tenga un incremento en los cupos y pueda responder también a ese incremento en la demanda en educación. Hemos estado trabajando en mesas conjuntas con el Ministro del Interior para diseñar los protocolos de actuación y derivación en caso, por ejemplo, de detección de portar armas al ingresar a una institución o el intento de intentos de robo. Como parte del plan de atención a la infraestructura educativa del país y en aras de apostar por una mejor educación, en los próximos tres años se invertirá más de 700 millones. Que si la ley contribuye como garantía para que los servidores policiales y fuerzas armadas puedan hacer uso responsable de los medios que tienen, es algo cuestionado por algunos juristas. El tema de confianza del policía para actuar en un momento determinado no se van a resolver con una ley. Eso es una gran falacia. Es cuestión de capacitar a los policías para que sepan cómo deben actuar en un momento determinado. Para Bayron Sanmiguel, capitán de Navío en servicio pasivo, en cambio, la ley facilita el accionar de la fuerza pública. Porque sin esta ley están maniatados tanto los miembros de las Fuerzas Armadas como Policía Nacional porque no pueden combatir el crimen organizado libremente. La normativa establece seis niveles para el uso progresivo de la fuerza. Lo que está en los primeros artículos de la ley ya consta en la Constitución, ya está en el Código Orgánico Integral Penal. Porque si el policía no sabe cómo disparar o no conoce bien su arma o no tiene práctica, difícilmente va a disparar por temor a no darle al blanco y darle a otro. La normativa crea la figura del estado de emergencia que sin restringir derechos a los ciudadanos, permite coordinar un accionar interinstitucional. Y a nivel carcelario contempla unidades de agentes que sí podrán usar armas ante posibles revueltas. Es la primera oreja humana creada con una impresora en 3D y a partir de células de una paciente mexicana quien recibió el implante en Estados Unidos, lo que tiene a científicos asombrados. Esta nueva tecnología es emocionante, la he esperado durante toda mi carrera, dijo el cirujano pediatra que realizó el procedimiento como parte de un ensayo clínico en una joven que padece microtia. Una malformación que impide que la oreja se desarrolle correctamente. La profesora Grisel Trujillo no colaboró con este equipo, pero pertenece a un grupo de científicos en México que investigan la posibilidad de crear órganos como riñones, el hígado y hasta el corazón, por lo que celebra la noticia. A mí me emociona mucho ver que esto ya sucedió porque es cuestión ya de cuándo va a suceder el imprimir órganos o tejidos más complejos. En el caso de la oreja, el procedimiento es realizado con células del cartílago y el implante es rodeado por una cubierta impresa y biodegradable que al tiempo el cuerpo reabsorbe. Es un hidrogel como si fuera una gelatina que contiene mucha agua y las células vivas están encapsuladas en ese material y la bioimpresión 3D le da una estructura tridimensional que uno decide, como la oreja. Los implantes impresos en 3D también podrían ser usados para afecciones relacionadas con el cartílago o reconstrucciones mamarias, entre otros, con resultados que hasta hace pocos años eran inimaginables. Mientras la gasolina sigue subiendo en todo el país, en Nueva York buscan darle batalla a los altos costos y hasta diciembre 31, los impuestos sobre el combustible bajarán y conductores pagarán 16 centavos menos por galón. Es poco, porque yo manejo y gasto bastante gasolina, ¿ya? Entonces, ¿qué le digo? Es una gota de agua en un desierto. No me vas a ayudar mucho, porque como ya el precio subió demasiado. Y eso es una realidad. La gasolina ha ido subiendo día a día y a pesar de que los impuestos estatales bajan 16 centavos por galón, tras un acuerdo presupuestario anunciado por la gobernadora Katie Hockul en abril, Para algunos, no hace gran diferencia el aumento, porque ahora es más alto que la reducción. Nueva York se une a otros estados con medidas similares, Maryland, Georgia y Connecticut. En Michigan y Florida lo llevarán a cabo por unos meses entre el verano y otoño, mientras que en California, donde el impuesto es más alto, al igual que la gasolina, una propuesta de recortarlo está sobre la mesa. El congresista demócrata Adam Schiff anunció una iniciativa de ley para la suspensión del impuesto federal de suministro de combustibles. Gracias por ver el video.